Es la línea Es la línea ¡Woohoo! Miren chicos, ahora yo Ya los primos Ya los primos No sabemos qué hacer Así que nosotros estamos decididos Que ya subamos Le pudimos decir Si podemos subir Vamos a subir Vamos a ir a ver Vamos a ir a ver al tío Vamos al tiro Vamos al tiro Venga, que me has dejado sola Venga, que me has dejado sola Ya, ya vamos Vamos a verlo Debe estar por aquí ¡Están allá! En la casa ¡Tarán! Y... ¿Tío Miguel? Que ya no me ha dejado de andar ¡Ya no me dejé sola! ¡Vamos! Vamos ¡Vamos! 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 ¡Estoy vengando! ¡Estoy vigilando! ¡Estoy vigilando! ¡Vamos! 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 ¡Estoy mirando! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Estoy vigilando! ¡Que vengas! ¡Que vengas! ¡No! ¡Que vengas! ¡Te digo que vengas! ¡Sí! ¡Sí! ¡Que vengas! No! El dictador de números 1, 2, 3 Ya acabaste la línea Chavi, Chavi, Chavi Acuate cuate 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 Ya me metí la línea Uy, yo estoy viendo así que me toca Si, me toca a mí Me salió No, no, no Chavilla No, no, no No nos vamos a ir Vamos a estar aquí, aquí, aquí En el canal Te también Vamos A irlos A Perú A Perú Es mentira A A